1415 En la Sierra Nevada El indio sufre Por su amada que se fue 1996 Tú no te has pido Pero yo sufro por ti Si en el amor Hay un escrito tal vez En el que tú Me puedas hacer saber Que yo no puedo Cabalar junto a ti Si yo me postro A tus pies yo seré El que te ciñe la cintura Y tus pies Y que conozcas Soy mi forma de ser Para pedirte Que me concedas Que me concedas Por Dios la primicia Y hacerte a mi novia Mi novia y mi bien Y hacerte poema Jogado de ver Llevarte a mi bosque Y bailarte en mis sueños Vamos Y hacerte poema Jogado de ver Llevarte a mi bosque Y bailarte en mis sueños Música 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 Tiene el amor, no hay un escrito tal vez, en el que tu me puedas hacer saber, que yo no puedo caballar junto a ti. Música Si yo me postro a tus pies yo seré, el que te ciñe la cintura y tu piel, y que conozcas hoy mi forma de ser. Música 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 Música